Hoy voy a mostrarte cómo tejer estos discos de algodón que los podés usar para quitarte maquillaje, para lavarte la cara, para sacarte el esmalte de las uñas, bueno, para lo que quieras. Los haces muy rápido, usás cualquier resto de hilo de algodón que te haya sobrado de cualquier otro proyecto y le das un respiro al planeta, evitando un montón de desechos de algodón. Estos son los materiales que vas a precisar para tejerlo. Un poquito de algodón, una aguja en un tamaño acorde al hilo que vas a usar, una aguja de coser y una tijera. Empezamos. Para empezar vas a hacer un anillo mágico. Hacer vas el anillo con una cadeneta y dentro del anillo vas a tejer 12 medios puntos. Puscon donde vas a ir aolas. Puscon con una cadena y dentro del anillo vas a tejer 12-10 Into Cuando tenés los 12 cerrás el anillo y vas a cerrar la vuelta con un punto deslizado en el primer punto. Para iniciar la segunda vuelta levantás una cadeneta al aire. Y vas a hacer un punto puff en cada punto de la vuelta anterior. El punto puff lo vas a hacer de la siguiente manera. Vas a enlazar el hilo, vas a entrar en el mismo punto de donde hiciste la cadeneta, enlazas, sacas y tiras un poquito para arriba. Volvés a enlazar, volvés a entrar en el punto, enlazas y sacas hebra. Y tiras y volvés a enlazar, entras en el punto otra vez y volvés a sacar hebra. Ese proceso lo repetís tres veces, te van a quedar siete lazadas sobre el cuello de la aguja. A ver si ahí las podemos contar. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Para terminar el punto enlazas y pasas las siete lazadas de una sola vez. El punto se termina con una cadena al aire. Bien, esto mismo lo vas a repetir en todos los doce puntos. Una vez más. Cuando termines la vuelta vas a tener doce puntos puff y doce cadenetas. Veinticuatro puntos en total. Vamos a hacer el último punto puff. La última cadena y nos vamos a unir al último, al primer punto con un punto deslizado. Para empezar la tercera vuelta vamos a levantar una cadena y ahí mismo en ese mismo punto hacemos un medio punto y vamos a hacer un medio punto en cada punto de la vuelta anterior. Un medio punto sobre cada punto puff y también sobre cada cadeneta que lo separa. Vamos a terminar la vuelta con veinticuatro medios puntos. Hacemos la última, el último medio punto en la última cadena y nos unimos al primero con un punto deslizado. Para iniciar la vuelta próxima, que es otra vuelta de punto puff, vas a levantar una cadena al aire y en ese mismo punto, ahí mismo, vas a hacer el primer punto puff. Vamos a hacer el último punto puff de la vuelta. Una vuelta de la vuelta, la última cadena y nos vamos a unir al primer punto con un punto deslizado. Para terminar, el disco vamos a hacer una cadena al aire y empezando desde el primer punto, un medio punto, todo alrededor, en cada punto de la vuelta anterior. Al finalizar vamos a tener 48 puntos. Hago el último medio punto y cerrás con un punto deslizado. Para mí este tamaño ya está perfecto, así que acá voy a dejar. Si quisieras hacerlo más grande, seguís repitiendo siempre la misma secuencia. Para cerrar, vas a sacar el hilo con la aguja de coser en el braz, con el hilo que te sobró. Y vas a entrar, no en este primero, sino en el siguiente, de adelante hacia atrás y luego otra vez de adelante hacia atrás, venís hacia adelante, vas a entrar en el centro del punto del que saliste, desde el que hiciste el punto deslizado. Vas a entrar y ahí cerrás. Das vuelta el disco, pasás por detrás de un par de puntos para asegurarlo. Y terminas de asegurarlo con un nudito. Cortás el hilo que te sobra, también el del anillo mágico y tenés listo tu disco, que no solo te sirve para lavarte la cara, desmaquillarte, sacarte el esmalte de las uñas, sirve también como esfoliante. Así que bueno, espero que lo hagas y que lo uses y lo reutilices todas las veces que lo precises.